¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Qué hay por aquí, qué hay por aquí, qué hay por aquí! ¡Una vaca mutante! ¡Oh! ¡Hey, hey, ven, 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 por favor! Hola niño extraño, me metí a nadar al pantano, pero en la casa que se encuentra en el centro encontré un gatito atrapado. Solo que no pude subir. Está muy alto para mí. Utiliza este barco para que puedas llegar y rescatar al gatito. Y también me puse a recolectar un poco de tierra para alcanzar a llegar. ¡Ah, muy bien! Entonces déjame dirijo. Sí, 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 ve, rescata al gatito, por favor. Vengo nadando y atravieso el barco. Vengo nadando y atravieso el barquito. ¿Cómo demonios salgo? ¡Ay, ya! ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí es una escalera improvisada. ¡Gatito! ¡Oh, vete, vete, te tengo que llevar! ¡Ay, qué es esto! ¡Oh, qué demonios está pasando aquí! ¡Ay, hay materiales! ¡Oh, no! ¡Ya sé qué es esto! ¡Oh, no, 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 no puede ser cierto! ¡Me voy a enfrentar a un apocalipsis! ¡Ay, demonios! ¡No, no, 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 no! ¡Es lo que menos quería ahorita! ¡Ay, qué demonios! ¡Oh, no, 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 no! Bueno, pues ni modo. ¡Ay! ¡No voy con el aldeano! ¡Tengo que ir con el aldeano! ¡Ay, este barco se va muy chueco! ¡Eh, niño, rescataste al gatito! ¡No, por ahorita el gatito va a estar en ese lugar mejor! ¿Qué? ¡Porque se avecina un apocalipsis! ¡Oh, no puede ser! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, demonios! ¡No, tenemos que refugiarnos! ¡No, construye una base rápido! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo que alejarme de aquí para que no te ataquen! ¡Ay, demonios! ¿En dónde la construiré? ¡Por acá está bien! ¡Aquí tiene que ser la base! ¡Este es el lugar ideal! ¡Ay, demonios! ¡Ay, esto va a estar bien complicado! ¡Ve! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Tiene que ser de todo esto! ¡A ver! ¡Va a ir así! ¡Tengo que hacer una pequeña torre! ¡Para poder refugiarme! ¡Uy, demonios! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo muchísimo miedo! ¡A ver, tengo que quitarme las antorchas! ¡Que no me van a ayudar en lo más mínimo a construir! ¡Al contrario! ¡Voy a ir construyendo todo mal! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Aquí, aquí está bien para que se haga el techito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí tengo que hacer una división de cuarto de habitación por si llegan a entrar! ¡Que aquí no entren! ¡Porque aquí necesito la cama! ¡Vamos! ¡Vamos aquí, vamos aquí! ¡Aquí, no! ¡Tiene que ser! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Esto ya quedó perfecto aquí! ¡Ay, no! ¡Esto sí estaba bien, esta entrada! ¡No estoy tan enano! ¡Me tengo que colocar! ¡Ahí está! ¡Ahora necesito colocar rapidísimo la cama! ¡Ahí está! ¡Punto de reparación! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahora necesito aquí colocar lo que vendría siendo la subida! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora necesito construir esta torre altísima! ¡Necesito mi lugar! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sólo voy a construir aquí! ¡Así! ¡Ay, demonios! ¡Con este tamaño de torre yo creo que ya quedó perfecto! ¡Bien, ya tengo la base! ¡Ahora! Voy a colocar aquí lo que vendría siendo la escalera ¿Y qué tengo? ¡Oh, sí tengo cristal! ¡Bien, el cristal lo voy a utilizar así o el contorno! ¡Para poder ver bien hacia abajo qué está sucediendo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahora coloco unas cuantas antorchitas aquí para iluminar bien! ¡Ya que estoy iluminado! ¡Necesito colocar! ¡Ay, ya me andaba cayendo! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué más me estará faltando! Creo que ya está todo esto ¡Vamos a ver! ¡Aquí, aquí unas ventanas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí las ventanas! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡No! ¿Qué es? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Tan rápido! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay, qué demonios! ¡Ya llegaron! ¡No, ya llegaron los Sonic.exe! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! ¡Cuándo ustedes cochinadas apistosas! Tengo bastante miedo de salir ¡Ay! ¡Déjenme en paz! ¡Demonios! ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Tengo que subir a mi torre! ¡Ay! ¡Ay, son demasiados! ¡Tengo que envenenarlos! ¡Envenenense, porquerías! ¡Ay, bien! ¡Con esto los tengo que derrotar a todos! ¡Ahí viene el jefe! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡El jefe sí se está muriendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muérete, jefe! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ya me caí! ¡Ay, demonios! ¡No, déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Sonics apestosos! ¡Mira, mira, mira! ¡Te voy a destruir! ¡A ti también! ¡Ay! ¡Bien! ¡Con esto los puedo destruir a todos! ¡Estoy cayendo! ¡Demonios, tengo que nadar! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Tengo que destruirlos de allá! ¡Ay, se me olvidó comer manzana! ¡Un golpe más y me matan! ¡Para la siguiente ya vi que no puedo hacer la base tan chiquita! ¡No, ya morí! ¡Ay, se me está complicando bastante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Tengo que derrotarlos con esto! ¡No, no, 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 no! ¡Déjenme en paz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, demonios! ¡Esto sí se está poniendo complicado! ¡Ay! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está el jefe! ¡Oh, te derroté! ¡Porquería cochinada, apestosa! ¡Ay, creo que ya logré derrotar a todos aquí! ¡Ay, menos mal! ¡Ahora solo tengo que ir con el otro aldeado y decirle que nos vayamos antes de que vuelva a pasar algo!